¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot 1 de la PlayStation 1 Y la verdad que en el capítulo anterior sí nos costó pasar el nivel que nos costó por un montón de fails Y la verdad que ustedes saben que si no tenemos fails queda muy plano, sí hay que admitirlo Y la verdad que si perdemos puede que así podamos tener más diversión con el contenido y también con los fails Así que vamos a mandarle los saludos para El primer nivel de este capítulo y espero que lo podemos disfrutar al grande Así que vamos con el nuevo nivel Así que no me quiero imaginar lo que se viene Así que como estamos en teclado, sí, teclado, entonces así tenemos un reto más nuevo Ok, ya Lo importante es que sí o sí tenemos que avanzar Bueno, hay que tener mucho cuidado porque hay enemigos que si te atacan Uy, casi Bueno Y claro Cuidado Ok Tenemos hasta una Donkey Kong No Tiene que ser Donkey Kong Ok, ya Vámonos Cuidado Me gusta Me gusta Me gusta cuando el Crash salta En serio La música tan relajante En serio Hay que admitirlo Es simplemente hermosa Pucha Tenía que ser Oh El porta Ya Vámonos Por favor Ya Ay no Por favor Ya Bien Uff Pero Tenía que ser Ay Ni siquiera salta bien el Crash Con mando saldría todo fácil Sí Por aquí Con teclado Nos damos cuenta que aquí Es más difícil Claro Oye O sea Con teclado Se complica más Ay Cuidado Uy Cuidado con la hoja Ya Cuidado Uy Vamos Checkpoint Bien No Me caí a propósito Ya Por favor Uy Uy Por favor Con la vida Ya Vámonos Uy Uy Cuidado Por favor Por favor Uy Donkey Kong Vamos Cuidado Me asusté Me asusté Hermano Cuidado Ya Uy Por favor Ay Siempre tengo que ir con calma Cuidado Se cayó Se rebaló Por favor Por favor Ya Please Please Ya Bien Ya Cuidado Ahora Cuidado Cuidado Bien Ay Tenía que ser Donkey Kong Junior En serio Push Push Oh Por poco Me caía Por poquito Ya Ahora Salta Salta Ya Por favor Crash Hágame caso Please Pero Ay Pero En serio Me mató No Ya me quedan pocas vidas En serio Debería haber Farmeado Ya Vámonos Uy Voy En serio Uy Ya Ay Pero ¿Por qué Siempre Tenía que Chocar Con el Mono O Tenía que Hacer El Mono Segundo Intento Ya Vámonos Ay Please Please Vamos 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 Si se puede Ya Ay Si se puede Pero Ataca Bien Ay El Crash Pero Crash Por favor Ataca Oye El Crash Si no me hace Caso En serio Me quedo Calladito Un poquito Pero Después Como Quiero Atacar Ay En serio Como puede ser Tan complicado Ya Salta Salta Perfecto Ya 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 Bien Ya Uy Al fin Un checkpoint Es lo que Quería Ay No En serio No No Debería haber Seguido Adelante No Mejor No voy a Retroceder Si no Sería lo Peor Si Mejor Mejor Aún Ay Vamos Vamos Ay Bien 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 Por favor Ay Vamos Ya Eso 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 es lo importante Necesitaba Un bonus Si Nada En serio Dos Tres Cuatro Cinco Este No Pero Por qué Ay Ya Ya No No Lo desperdicie Desperdicie El bonus Bueno Menos No Ya Lo tenía Ay Ay Por favor Ya Una Más Al fin Si Lo hice Lo hice Es un GG Ay no Lo que menos Querría Un Ripper En serio Lo que menos Quería Justo ahora A ver A ver Voy a ver Si se Ah Si se puede Ya Perfecto Ya Lo vamos a hacerlo así Si porque Ya Vamos Bien Más fácil Pucha Quiero hacerlo Lo más normal Pero no No puedo ¿Qué? No Me estáis Bromeando Ok ya Todo el primer fail Con este jefe Ay no En serio ¿Por qué Tanto? Ay Pero Bien Ya Bien 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 Toma Uff Ya Lo hice Al fin Lo hice Oh No tenía otra opción Bueno Les quería comentarles Si Eso es GG Bueno Les quería comentar Una anécdota Que me pasó Hace unos días Que estuve jugando El Crash Bandicoot 1 De la Playstation 4 Y la verdad Que estuve Tan estresada Así Por el Por Ripper Roo Y la verdad Que nunca pensé Que me iba a complicarme Tanto Y al final Pude Derrotarlo Pero Si Pero si Ya en la Playstation 1 Me iba a pasar lo mismo Pero Para no hacerlo Tan largo Así que Decidí Tener unos pocos fails Pero para que ustedes puedan Ver el El Crash Contra el jefe Pero si Lo importante es que vean eso Claro Yo no culpo eso Pero si Pero bueno Ya Como estamos En un nuevo nivel Ahora si Vamos a jugar Con más Tranquilidad Porque Es lo importante Ya Por favor Uy Casi Cuidado Oh En serio Aquí con mando Sería muy fácil Pero yo no juego Con mando No Ya Vamos Bien Eso Lo importante es que Que consigamos vidas Ahora Ahora Cuidado Uy Batman Tauna En serio Cuidado 3 4 5 6 7 8 9 10 Cuidado Cuidado Bien Checkpoint Vámonos Ah No se puede F No se puede Uy 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 Casi Uy Por el poder Del juego O de Crash Que nos da la suerte Uy Así Cuidado Checkpoint Vamos Con ese Checkpoint Ah La vida En serio Vamos Uuu Ay Pero me caí Cuidado 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 Ya Ahora Vamos Checkpoint Ahí arriba Checkpoint Ay 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 En serio Uuu Bien Ahí está Cuidado 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 Ahora Ah Que sonó Bien Había algo Ahí Por ahí Oh Casi Buena Ah El bono Con Con el ¿Cómo se llama? Embrio Sí Cuidado Cuidado Uuuu Uuuu Vámonos Uuuu 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 Casi Ya Vámonos 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 Uuuu Me mató Uuuu 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 Maldición Ahí está Bien Bien Vamos Vamos Y salto Bien Ay Ay Uuuu 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 Ay Qué difícil Ay Qué terrible El nivel Digo Al fin Vamos Con Toda Vamos Por favor Por favor Ya Dos Cuatro Cinco Cuatro Cinco 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 Nooooo Pucha ya No mejor ya no voy a ir ningún bono Osea Quiero decir Bueno voy a ir un bono Pero no agarrar todas las cajas Porque o sea Pues Sabemos como termina Uy Uy A bien nooo cuidado ya, vamos al fin ya porque siempre a mi tenía que morir con ese cocodrilo por favor vamos ay que me desespero nooo me mato la pared ya, vamonos nooo pero tenía que ser ay de nuevo por favor de nuevo uy si ya falta un poquito en serio ya, vamonos ya, 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 ya cuidado, cuidado, cuidado no te mueras, no te mueras ya, perfecto si lo hice lo hice gg lo logramos gente bueno, que más decirle eh uh si, creo que ahora si ya se completó la hora, así es bueno gente, muchas gracias por vernos nos espera en el siguiente capítulo de Crash Bandicoot 1 de la Playstation 1 y ojalá que les haya gustado este episodio y no olviden regalarme un pulgar arriba para más Crash Bandicoot y si, porque si terminamos este vamos a comenzar con el 2 del clásico de la Playstation 1 y espero que sigamos disfrutando del contenido así que muchas gracias y besitos ña para todos chau chau